El ministro de la Presidencia y cabeza de lista del PSE de Álava al Congreso de los Diputados, Ramón Jauregui, ha asegurado hoy que la democracia ha triunfado sobre el terrorismo. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Ha quedado claro que nunca se ha pagado precio por el fin de la violencia. Nunca. Ni se ha pagado, ni se paga, ni se pagará, ni siquiera por dejar de matar. La democracia ha ganado. Digan lo que digan. Es la democracia la que ha triunfado sobre el terrorismo. Jauregui se ha referido a la conferencia internacional organizada por varios grupos que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y la resolución de conflictos, que se celebrará el lunes en San Sebastián. Y ha calificado de indigno que se ponga en cuestión el esfuerzo y sacrificio de los socialistas vascos en el ámbito de la búsqueda del final del terrorismo. Yo siempre digo que no hemos llegado a este momento, sino porque en el proceso de lo que fue el proceso de paz de los años 2006 y 2007, el gobierno, con Zapatero, a quien quiero reivindicar aquí también, y con Rubalcaba en el Ministerio del Interior, hicieron las cosas muy bien. Y lo dejo ahí. Además, el ministro de Presidencia ha querido añadir que la única verdad será siempre el testimonio de miles de víctimas, que dejarán bien claro lo que ha sido esta página trágica de nuestra historia.